En este video vas a aprender la diferencia entre makers y takers en el mundo de criptomonedas, así como quién crea el mercado y cómo funciona el sistema de liquidez en el intercambio. Suscríbete al canal y comencemos. Al tradear en la bolsa de valores de criptomonedas, es posible que observes términos como maker y taker, pero ¿qué quieren decir? En cada par comercial en la bolsa de valores hay un libro de órdenes. Los usuarios con órdenes están en el libro de órdenes. Son denominados makers. Crean órdenes, que se ejecutarán sólo cuando se alcance un determinado umbral de precio. Estas órdenes se denominan órdenes límite. De esta manera, los makers crean liquidez y demanda de compra o venta por un precio determinado. Los makers crean el mercado. Los takers, a su vez, crean órdenes que se ejecutarán instantáneamente al precio de mercado. Los pedidos se denominan pedidos de mercado. Por lo tanto, los takers satisfacen la demanda de compra o venta de activos creados por los fabricantes. Específicamente, los takers impulsan el mercado hacia adelante, cambiando el precio del activo. Por esta razón, en casi todas las acciones, el precio de la comisión varía. Las comisiones de los makers son siempre iguales o inferiores a las comisiones de los takers, incluso pueden ser iguales a cero. El tamaño de las comisiones tanto para los makers como para los takers se pueden encontrar en tu perfil en el stock. Esto se hace para el estímulo comercial, porque un maker es el creador de la liquidez de los activos y la oportunidad de realizar operaciones comerciales dinámicas. Y un taker, a su vez, toma la liquidez y retira el activo del mercado. Es importante saber que cada operación realizada en la bolsa de valores tiene su propio maker y taker. Tampoco confundas makers y takers con compradores y vendedores. Tanto los makers como los takers podrían cumplir con la misma facilidad el papel del comprador o el papel del vendedor en cualquier transacción dada. En conclusión, los makers crean órdenes con una ejecución retrasada a un precio determinado. Los takers crean órdenes que se ejecutarían de inmediato, con el precio establecido por el maker. Maker es un productor y un proveedor de liquidez y demanda, y por eso pagan comisiones más pequeñas. Taker es un consumidor de liquidez y por eso es que se deben pagar mayores comisiones, en comparación con las comisiones de makers. Aprende cosas nuevas sobre las criptomonedas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiendo nuestro Twitter, arroba krypton-live. Todos los enlaces estarán en la descripción.